El alcalde del municipio Guanta, Jonathan Marín, presentó su memoria y cuenta correspondiente al año 2011 con un balance positivo de más del 80% de obras ejecutadas. Destacó que la región es una de las más seguras del oriente venezolano. Se han invertido cerca de 350 millones de bolívares fuertes en obras para el pueblo. La gasificación, gente con gas directo en sus casas, cerca de 5.000 familias con gas directo en sus casas, la construcción y rescate de las vías, todo el tema de lo que tiene que ver con los servicios, todo el tema de lo que tiene que ver con el sistema eléctrico del municipio, todo lo que tiene que ver con el crecimiento y desarrollo para Guanta, hoy forman parte de nuestro compromiso. El acto se realizó en la Plaza Miranda. Allí Marín destacó el crecimiento de Guanta mediante el respaldo del proceso revolucionario. Acá los logros que hoy exhibimos son gracias a la lucha de un pueblo, no es gracias a Jonathan Marín. Y lo que hoy Guanta es gracias a Hugo Chávez, al presidente de la República, a él todo nuestro compromiso. El alcalde manifestó su rechazo a las declaraciones en contra del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.